Liturgia de las Horas, celebración del oficio divino, 22 de mayo, miércoles de la séptima semana del tiempo ordinario, oficio de lectura. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Adoremos a Dios, porque Él nos ha creado. Salmo 94, invitación a la alabanza divina. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos, porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano la cima de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de masa en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante 40 años aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos a Dios, porque Él nos ha creado. Himno Con entrega, Señora, a ti venimos. Escuchar tu palabra deseamos que el Espíritu ponga en nuestros labios la alabanza al Padre de los cielos. Se convierta en nosotros la palabra en la luz que a los hombres ilumina, en la fuente que salta hasta la vida, en el pan que repara nuestras fuerzas, en el himno de amor y de alabanza que se canta en el cielo eternamente, y en la carne de Cristo se hizo canto de la tierra y del cielo juntamente. Gloria a ti Padre nuestro y a tu Hijo, el Señor Jesucristo nuestro hermano, y al Espíritu Santo que en nosotros glorifica tu nombre por los siglos. Amén. Salmodia Antífona La misericordia y la fidelidad te preceden, Señor. Del Salmo 88 Himno al Dios fiel A las promesas hechas a David Cantaré eternamente las misericordias del Señor Anunciaré tu fidelidad por todas las edades Pues dijiste, cimentado está por siempre mi amor, asentada más que el cielo mi lealtad Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David mi siervo Te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono para todas las edades El cielo proclama tus maravillas, Señor, y tu fidelidad en la asamblea de los ángeles ¿Quién sobre las nubes se compara a Dios? ¿Quién como el Señor entre los seres divinos? Dios es temible en el consejo de los ángeles, es grande y terrible para toda su corte Señor de los ejércitos, ¿Quién como tú? El poder y la fidelidad te rodean Tú domenias la soberbia del mar Y amansas la hinchazón del oleaje Tú traspasaste y destrozaste a Rahab Tu brazo potente desbarató al enemigo Tuyo es el cielo, tuya es la tierra Tú cimentaste el orbe y cuanto contiene Tú has creado el norte y el sur El tabor y el hermón aclaman tu nombre Tienes un brazo poderoso, fuerte es tu izquierda y alta tu derecha Justicia y derechos sostienen tu trono Misericordia y fidelidad te preceden Dichoso el pueblo que sabe aclamarte Caminaré, oh Señor, a la luz de tu rostro Tu nombre es su gozo cada día Tu justicia es su orgullo Porque tú eres su honor y su fuerza Y con tu favor realzas nuestro poder Porque el Señor es nuestro escudo Y el Santo de Israel nuestro Rey Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén La misericordia y la fidelidad te preceden, Señor Antífona El Hijo de Dios nació según la carne de la estirpe de David Un día hablaste en visión a tus amigos He ceñido la corona a un héroe He levantado a un soldado sobre el pueblo Encontré a David mi siervo y lo he ungido con oleo sagrado Para que mi mano esté siempre con él Y mi brazo lo haga valeroso No lo engañará el enemigo ni los malvados lo humillarán Ante él desharé a sus adversarios Y heriré a los que lo odian Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán Por mi nombre crecerá su poder Extenderé su izquierda hasta el mar Y su derecha hasta el gran río Él me invocará Tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora Y yo lo nombraré mi primogénito Excelso entre los reyes de la tierra Le mantendré eternamente mi favor Y mi alianza con él será estable Le daré una posteridad perpetua Y un trono duradero como el cielo Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén El Hijo de Dios nació según la carne de la estirpe de David Antífona Juré una vez a David, mi siervo Tu linaje será perpetuo Si sus hijos abandonan mi ley Y no siguen mis mandamientos Si profanan mis preceptos Y no guardan mis mandatos Castigaré con la vara sus pecados Y al latigazo sus culpas Pero no les retiraré mi favor Ni desmentiré mi fidelidad No violaré mi alianza Ni cambiaré mis promesas Una vez juré por mi santidad No faltará mi palabra con David Su linaje será perpetuo Su linaje será perpetuo Y su trono como el sol en mi presencia Como la luna que siempre permanece Su solio será más firme que el cielo Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Juré una vez a David mi siervo Tu linaje será perpetuo La explicación de tus palabras ilumina Da inteligencia a los ignorantes Primera lectura de la segunda carta a los Corintios Gloria del Ministerio de la Nueva Alianza Hermanos, si el régimen de la ley que mata Que fue grabada con letras en piedra Fue glorioso Y de tal modo que ni podían fijar la vista Los israelitas en el rostro de Moisés Por la gloria de su rostro que era pasajera Cuanto más glorioso No será el régimen del espíritu Efectivamente, si hubo gloria en el régimen Que lleva a la condenación Con mayor razón hay profusión de gloria En el régimen que conduce a la justificación Y en verdad lo que en aquel caso fue gloria No es tal en comparación con esta tan eminente radiante Pues si lo perecedero fue como un rayo de gloria Con más razón será glorioso lo imperecedero Estando pues en posesión de una esperanza tan grande Procedemos con toda decisión y seguridad Y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro Para que no se fijasen los hijos de Israel en su resplandor Que era perecedero Y sus entendimientos quedaron embotados Pues en efecto hasta el día de hoy Perdura ese mismo velo En la lectura de la antigua alianza El velo solo se ha descorrido Pues solo con Cristo queda removido Y así hasta el día de hoy Siempre que leen a Moisés Persiste un velo tendido sobre sus corazones Más cuando se vuelvan al Señor Será descorrido el velo El Señor es espíritu Y donde está el espíritu del Señor Ahí está la libertad Y todos nosotros reflejando como en un espejo En nuestro rostro descubierto La gloria del Señor Nos vamos transformando en su propia imagen Que nace a una gloria cada vez mayor Por la acción del Señor que es espíritu Por eso Investidos Por la misericordia de Dios De este misterio Ministerio No sentimos desfallecimiento Antes bien Renunciamos a todo Encubrimiento vergonzoso del evangelio Procedemos sin astucia Y sin adulterar la palabra de Dios Y dando a conocer la verdad Nos encomendamos al juicio De toda humana conciencia En la presencia de Dios Si con todo nuestro evangelio Queda cubierto como por un velo Queda así encubierto Solo para los que van camino de perdición Para aquellos cuyos entendimientos incrédulos Segó el Dios del mundo presente Para que no vean brillar la luz del mensaje evangélico Sobre la gloria de Cristo Que es imagen de Dios Responsorio Todos nosotros Reflejando como en un espejo En nuestro rostro descubierto La gloria del Señor Nos vamos transformando En su propia imagen Hacia una gloria Cada vez mayor Nuestro culto Es conforme al Espíritu de Dios Y tenemos puesta nuestra gloria En Cristo Jesús Nos vamos transformando En su propia imagen Hacia una gloria Cada vez mayor Segunda lectura De los sermones De San Agustín Obispo Las aflicciones Y tribulaciones Que a veces sufrimos Nos sirven de advertencia Y corrección La Sagrada Escritura En efecto No nos promete paz Seguridad Y tranquilidad Sino que el Evangelio Nos anuncia Aflicciones Tribulaciones Y pruebas Pero el que permanezca Firme hasta el fin Se salvará ¿Qué ha tenido Nunca de bueno Esta vida Ya desde el primer Hombre Desde que este Se hizo merecedor De la muerte Desde que recibió La maldición Maldición De la que nos ha liberado Cristo el Señor No hay que murmurar Pues hermanos Como murmuraron Algunos Son palabras Del apóstol Y perecieron Mordidos Por las serpientes Los mismos Sufrimientos Que soportamos Nosotros Tuvieron que Soportarlos También Nuestros Padres En esto No hay diferencia Y con todo La gente Murmura De su tiempo Como si hubieran Sido mejores Tiempos Los de nuestros Padres Y si pudieron Retomar Al tiempo De sus Padres Murmurarían Igualmente El tiempo Pasado Lo juzgamos Mejor Sencillamente Porque no fue No es el Nuestro Si ya Has sido Liberado De la Maldición Si ya Has creído En el Hijo De Dios Si ya Has sido Instruido En las Sagradas Escrituras Me sorprende Que tengas Por bueno El tiempo En que Vivió Adán Y tus Padres Cargaron También Con el Castigo Merecido Por Adán Sabemos Que a Adán Se le Dijo Con sudor De tu Frente Comerás El pan Y trabajarás La tierra De la que Fuiste Sacado Brotará Para ti Cardos Y Espinas Esto Es Lo Que Mereció Esto Es Lo Que Recibió Esto Consiguió Por el Justo Juicio De Dios ¿Por qué Piensas Pues Que los Tiempos Pasados Fueron Mejores Que los Tuyos Desde El Primero Adán Hasta El De hoy Fatiga Y sudor Cardos Y Espinas ¿Acaso Ha Caído Sobre Nosotros El Diluvio O Aquellos Tiempos Difíciles De Hambre Y De Guerras De Las Cuáles Se Escribió Precisamente Para Que No Murmuremos Del Tiempo Presente Contra Dios ¿Cuáles Fueron Aquellos Tiempos? No Es Verdad Que Todos Al Leer Sobre Ellos Nos Horrorizamos Por Esto Más Que Murmurar De Nuestro Tiempo Lo Que Debemos Hacer Es Congratularnos De Él Responsorio Repaso Los Días Antiguos Recuerdo Los Años Remotos De Noche Medito En Mi Interior Exclamo Dios Mío Ten Misericordia De Mí En Mi Angustia Te Busco Señor De Noche Extiendo Hacia Ti Mis Manos Sin Descanso Y Exclamo Dios Mío Ten Misericordia De Mí Oremos Concédenos Dios Todopoderoso Que La Constante Meditación De Tu Doctrina Nos Impulse A Hablar Y Actuar Siempre Según Tu Voluntad Por Nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Bendigamos Al Señor Demos Gracias A Dios Adiós